Seguimos, bienvenidos a La segunda parte, al capítulo número 2 De nuestra visita a uno de los Panteones de la ciudad de Monterrey, buscando Las tumbas Más extrañas, raras, particulares Únicas La primera de hoy Es esta, la de la familia De Pedro Alanista Més Nos llama la atención porque tiene un sótano De fácil acceso De hecho, voy a intentar Llegar solamente hasta aquí No voy a tratar de De pasar además Hay un candado, quiero decirles Que esto lo hago con Todo el respeto del mundo De hecho voy a bajar la voz Para mostrar un poquito más De educación Y bueno, ahí son criptas Donde se pueden colocar las cenizas O el fredo completo Por la edad O el diseño de esta puerta Uno entiende que es Antiquísima por supuesto Y en la parte superior Pues uno puede Colocar ofrendas En otro punto distinto Que es aquí Ahí lo tienen Que maravilla Que las familias Regularmente Regresen a las criptas Para Dejar una ofrenda floral Es una muestra De cariño De amor De que De que no han sido olvidados Eso Eso habla muy bien De quienes lo hacen De quienes tienen la oportunidad Porque a veces el trabajo Pues no No te lo permite Pero Observen Esta es una de las primeras tumbas De este Panteón Incluso me llama mucho la atención Este Este ventanal Está tallado Muy elegante Muy bonito Ya le falta algo De De mantenimiento Pero eso le da mucho más carácter A A la arquitectura De esta tumba En particular En particular La segunda del capítulo 2, que nos llama mucho la atención, es esta, parece una iglesia pequeña, pero muy majestuosa, monumental, llamativa. Es de la familia Cantú Treviño, pura cantera, es un terreno bastante amplio, es un predio de grandes dimensiones, incluso hay casas con un terreno. Es un terreno más pequeño en la ciudad, esta se ve que está bien cuidada, la escalera es de mármol, muy bien conservada, familia Yaguno Cantú y familia Pozas Cantú. Lo mismo, hay un sótano, un espacio subterráneo para depositar los restos de los seres queridos, en la parte de arriba un espacio para otro tipo de ofrendas, y hay un vitral, también muy detallado, de mucha calidad. Y algunas figuras de mármol o de cantera, en cada una de las esquinas de esta estructura, neta parece una iglesia, pero no, es un mausoleo, es una cripta, es la última morada de una familia. Aquí viene quien la construyó, grandes talleres de mármoles, Martínez y Massa, Washington 204. Les permitían, me estoy dando cuenta, dejar la firma de la empresa que contrataron para edificar estas últimas moradas. Y esta es muy particular amigos míos, esta es de una familia muy ilustre, acá en el norte del país, es de Garzazada, los fundadores de cervecería, del tecnológico de Monterrey, una de las universidades más prestigiadas de toda América Latina. Aquí yacen los restos de Isaac Garza, y de Eugenio Garzazada, y algunos otros integrantes de la familia. Pero este, de hecho ahí está la inscripción del patriarca de este clan, Isaac Garza. Y ahí arriba una inscripción en latín supongo. Esta es una especie como de búnker, me llama mucho la atención la arquitectura que le asignaron, que decidieron, con la que decidieron diseñarla. En este lugar yacen los restos de una persona que es muy querida por los industriales en la capital de Nuevo León. Un hombre que, además de promover el desarrollo económico en el estado, se preocupó por mantener con bienestar a sus miles de empleados. De hecho llegó a construirles una colonia y ayudarles a comprar sus viviendas, sus casas de muy buenas dimensiones. Y además promovió la educación, les repito. Él fue el fundador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, pues. Y la historia es por demás interesante, yo les recomiendo que busquen al respecto más información, porque no la tuvo fácil. La familia, cuyos restos yacen en este punto, tuvieron que sobrevivir al movimiento de la Revolución Mexicana. Es decir, a pesar de la adversidad, lograron salir adelante y ahí, y además, continuaron con el espíritu de ayuda, de ayuda a la comunidad. Aquí yace esa familia, en una estructura que, repito, salta a la vista porque es como que minimalista. No tiene los ornamentos que el resto de las tumbas, ni como esa, que está como que demasiado barroca para mi gusto, que parece que tiene algo de estilo barroco, entre comillas. Entonces, esto es una especie de cubo, es un cuadrado casi perfecto, muy elegante, por supuesto, pero salta a la vista por ser distinta a las demás. Ya no tarda en caer la noche, así es que mejor me voy. Espero les haya gustado el video. Adiós. Adiós.